El centro de procesamiento está más adelante. Por favor, que no se los hayan llevado. Por favor, que no se los hayan llevado. Por favor, que no se los hayan llevado. Ya estoy cerca de la prisión. Esto me trae recuerdos. Gracias a ver que completado. No puedo seguir deteniendo. No puedo seguir deteniendo. No puedo seguir deteniendo. No puedo seguir deteniendo. ¿Pero qué tenemos aquí? No puedo seguir deteniendo. No olvides hablarles de mí a todos tus amigos. No puedo seguir deteniendo. No puedo seguir deteniendo. No puedo seguir deteniendo. No puedo seguir deteniendo. Cada vez que tacho algo de mi lista, la alcaidesa me asigna cinco tareas más. Tenemos que darme la gestión del personal. ¿Una intrusa? Cero alarmas. Ahora tengo que llegar al centro de procesamiento. No puedo seguir deteniendo. No puedo seguir deteniendo. No puedo seguir deteniendo. No puedo seguir deteniendo. Puedo seguir deteniendo. Ya sabes. ¡Suscríbete! 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 ¿Desde cuándo cierran el centro de procesamiento? Habrá otro modo de entrar ¿Desde cuándo cierran el centro de procesamiento? ¿Desde cuándo cierran el centro de procesamiento? ¿Desde cuándo cierran el centro de procesamiento? ¡Ese ventilador no parece resistente! ¡Ya casi estoy! ¡Por favor, chicos, seguid aquí abajo! ¡Ese ventilador no parece resistente! ¡Claro, chicos, seguid aquí! ¡Por favor, chicos, seguid aquí! ¡Estampoco de gusto! ¡Si hubiera jugador de la mano, puedes cometerse el primer tránsito en elして ejemplo! ¡Que se os hagan! ¡Muy duro! ¡Teften purificación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Siento mucho haberte abandonado, tuerca. La cosa se... complicó. Lo entiendo. Era una situación confusa. No, es que... sí, es... ¡Sin munición! No podemos sufrir dolor. ¡Oh! ¡Pero cuántos prisioneros! Las personas te han disgustado al emperador. No podemos dejar que se adentren más en la prisión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¿Qué? ¡Clan! ¿Cómo habéis...? Me conozco el sitio. ¿Estáis bien? ¡Pues sí! ¡Intentábamos escapar! ¡De algún modo! ¡Tranquilos! ¡Os sacaremos de aquí! ¡Voy a intentar! Kit debe de estar muy preocupada. Sí, será eso. Mira, tuercas. Voy a ser sincera. Kit es el bot de guerra que me cortó el brazo. Oh, cielos. ¿No? Ya. Bueno, ahí está el problema. Quizá puedas usar el martillo para desbloquear los cierres. ¡Te hagas un vestido en el centro de procesamiento! ¡Ya! ¡Ya! ¡La celda! No la perderé de vista. ¡Tranquilo! ¡Lo salvaremos! Sí, tú pelea y yo me ocupo de buscar el modo de avanzar. Sí, tú pelea y yo me ocupo de buscar el que esté. ¡Vivo no autorizado en el pabellón común! ¡Aún y conciones perdiendo aterrizar! ¡Suscríbete! 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 No sabía si lo lograrías. No nos des las gracias. Hay que desconectar estas celdas. Así que habrá que ir al despacho de la Alcaidesa. ¿Te has enterado de los disturbios en procesamiento? Dicen que parece ser cosa de... una Lombax. ¡Qué emoción! Otro ejemplar para la apreciada colección de disidentes del Emperador. Celebremoslo cuando acabemos el turno también. Un rato más. El immanente doit de la Cielo y a este culo en contra. ¡� emptiness,NA LE glossy la electrónica tendrán al explotar. No hay combinaciones sanidad. ¡He1 Argentina ha ganado! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira todo lo que quieras! ¡Suscríbete! 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 ¡Vas a tener que liquidar más granujillas para poder mejorarla! ¡Suscríbete! 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 ¡No hace falta volver a comprarla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, date un caprichito! ¡Te lo has ganado! ¡Celda desbloqueada! Gracias por ver el video. ¡No se puede trabajar en estas condiciones! ¡Ahí está! ¡Es el paso de la alquileresa! ¡Tenemos que usar estas plataformas para acercarnos y entrar! ¡Ve con cuidado! ¡Hay una buena caída! Debí entender cuánto te había afectado lo ocurrido con Kit. ¿Y podrías llegar a perdonarla? Quizás... No lo sé. Pero eso no me impedirá salvarla. ¡Por esa con puerta de acceso! Falta poco. ¡No me hagas daño, por favor! Solo sigo las órdenes del emperador. ¡Quítate de en medio! Iniciando el cielo de emergencia. ¡Iniciando el cielo de emergencia! Ratchet está en una celda VIP, ¿no? ¡Ah, sí! ¡No me... ¡No me hagas daño! ¡No! ¡Oh, no! ¡Suave! ¡No me hagas! ¡No me hagas daño! ¡No me hagas, daño! ¡No me hagas! ¡Atención! Disturbios en curso. Recursos de apoyo al 56% y bajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! Disturbios en curso. Recursos de apoyo al 56% y bajando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! Si desconectamos la consola, quizá podamos ralentizarlos. ¡Mira! 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 ¡Me encanta patrullar! ¡La resistencia no descansa! ¡Por fin! Vamos a sacaros de aquí. Tiene que ser un modo de detener la celda o... No permitiré que escapéis del glorioso castigo del Emperador. ¡De mi glorioso castigo! ¿Cómo se supone que vamos a escapar? He probado de todo. Kit, ¿alguna idea? ¡Venga, Kit! ¡Di algo! Estoy sin ideas. ¿De verdad? Porque... ¡River! ¡Atención! Disturbios en curso. Protocolo de gas de la risa activado. ¡Oh, no! ¡Esto se está llenando de gas! ¡No respira! ¡Atención! ... ... ... ... Gracias.